Estas denuncias que los deportistas presentarán a iniciativa propia y acompañadas de fotografías de las incidencias tomadas por ellos mismos son una respuesta a la tardanza de la Dirección General de Tráfico en poner en marcha una campaña orientada al respeto a los ciclistas. Ya en el mes de marzo pasado el colectivo presentó unas 60 denuncias por esta falta, que se pena con una multa de 200 euros y la retirada de 4 puntos del carnet de conducir. Pero aunque se presentaron no se produjo la sanción por la ilocalización de los infractores. El presidente de la Fundación, Carlos Moure, señala que el objetivo de esta nueva tanda de denuncias es concienciar a los conductores de que en la carretera lo que va sobre una bicicleta es una vida humana. También persiguen los ciclistas crear una sensación de vigilancia constante del incumplimiento de las normas de seguridad vial. Aunque el contacto de este colectivo ciclista con la Dirección General de Tráfico es constante desde la presentación de la campaña, la espera por las sanciones ya se extiende desde el mes de marzo, razón por la que a través de sus propios medios, Ado Moure pretende seguir manteniendo la alerta.